Ahí está el chico que me robó la paga. ¿Cuál es? El feucho que está junto a la moto. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿También te robo a ti? No, pero su amigo fue el que me tiró a la piscina, le destrozó el coste del chico y me metió una pelea. Tía, nunca me cuentas las cosas interesantes. Hola. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo aquí? Eh, tranquila. Mi tierra le echa de guerra que yo solo estoy acompañando a mi colega que hoy se la come con esa de ahí. Ya, pero es que da la casualidad de que esa es mi mejor amiga. Y tu colega es un ladrón que ayer le robó todo el dinero. Tú me debes un. No sé, ¿por qué no te enrollas si me invitas a un sitio fino? Yo me paso a recogerte, ¿qué dices? ¡Cretino! Si me gusta, por cariño. ¿Venéis a comer con nosotros? Cátina, no me puedo creer que te vayáis a comer con este. Bueno, pero paga a él, ¿eh? A mí me recupera algo de mi dinero. ¿Tú no me hubieras dicho que invitaba a ella? Que ayer la descubrí. Es que si hoy invito yo, ¿cómo se pagara a ella? Anda, no te enfades. Luego te llamo. Oye, perdona, perdona. Solo para no quedar como... Laikey.